La pregunta más difícil es Si Rebeca iría Esa era la pregunta más difícil Irás con este hombre No lo conoces Es un camino de tres meses Y no conoces a Isaac Y ella dijo yo iré ¿Saben que cuando ella dijo yo iré? Elías sacó un montón de presentes y regalos ¿Saben que para el pueblo que dice Yo te voy a seguir Comienzan las bendiciones inmediatamente? ¿Sabían que hay bendiciones que están detenidas a una decisión de servicio? Cuando te consagras completamente a Él Dios desata bendición tras bendición tras bendición sobre nosotros Pedro se lo dijo Señor nosotros le hemos dejado todo para seguirte Y el Señor le dio una promesa De cierto os digo no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo Casas hermanos hermanos inmediatamente Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras Ella le creyó lo que él dijo Sin haberlo visto Me voy con él Lo voy a seguir Hasta el final Adiós Papá Adiós Mamá Adiós Familia Adiós Tierra Me voy detrás de Jesús Me voy detrás de Jesús No lo he visto pero lo amo sin haberlo visto Lo amo por lo que dijo el Espíritu Santo de él Lo amo porque todo lo que el Espíritu Santo Me ha dicho acerca de Jesús Me tiene enamorado de él Y por él voy a dejar todo para seguir a Jesús Para ir detrás del amado Aleluya Esa es la iglesia del Señor Jesucristo Porque Labán cuando vio el brazalete En la mano de su hermana Corrió a servirle Representa a los creyentes Que cuando ven los resultados Ay si quieren correr No creen si no ven Pero Dios ama los que creen sin haber visto Ella creyó sin haber visto Ella sirvió sin esperar nada Les aseguro Que mi esposa y yo salimos a este ministerio Sin pensar en recibir algo Nunca pasó por nuestra mente Recibir algo La única razón por la que salimos Salimos al servicio es porque Lo amamos con todo el corazón Pero Dios es fiel Que no deja sin recompensa A los que le sirven Aleluya A los que le sirven A los que le sirven